Dos muertos y un herido deja de rumbe en una mina de oro en la vereda San Antonio en Santander de Quilichao, dice representante de la oficina de gestión del riesgo. Comerciantes de La Manzana 99 marcharon esta mañana para pedir pronta solución por parte del gobierno municipal para poder seguir trabajando en su actividad comercial. Amenazan con salir a protestar durante el desarrollo de la Semana Santa. Ayer se comenzó con la evacuación de mercancía de algunos locales, hoy se suspendió la actividad por la llegada de un equipo especializado de Pasto Nariño que continúa con un monitoreo programado para ver el comportamiento de la edificación. Oficina de gestión del riesgo y secretaría de gobierno de Popayán hablaron sobre el tema de Anarcos Plaza en Popayán. Murió ahogado joven universitario cuando hacía turismo en el lago El Bolsón en Cajibío. Cayó marihuana en Santander de Quilichao. En Cajibío estudiantes de la institución educativa El Carmen entraron en cese de actividades. La falta de un docente del área de sociales es la causa. Representantes del Comité de Cafeteros del Cauca recorrieron fincas productoras de café en Piendamó, Cauca. Funcionarios de la alcaldía y la gobernación acompañaron la visita. Como gerente de Colombia Mayor quiero invitar al millón y medio de abuelitos en toda Colombia para que se acerquen a cobrar el subsidio de este mes de marzo, entre el 2 y el 24. Es una invitación muy especial para que vayan muy pronto a cobrar este subsidio del Gobierno Nacional de conformidad a la programación de su municipio. Colombia Mayor ¡Suscríbete al canal!